Bien, 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 todo tranquilo, llegamos anoche, tarde, descansamos bien, entrenamos ahora y bueno, ahora nos queda un entrenamiento mañana a mañana y esperando el partido con horas que seguramente por la ansiedad se van a hacer un poco difíciles de pasar, pero bien, el equipo está bien, llega bien, llega en buenas condiciones. Está haciendo un trabajo diferenciado con la posibilidad de ver si llega o no al partido, si lo podemos contar entre los 18. Lo van a esperar hasta el último, lógico. Sí, sí, obviamente lo trajimos con esa intención de probar acá y de terminar de ver acá si es que llega o no. La realidad es que para el partido faltan aproximadamente 36 horas y que todavía hay margen. Lo que sí, si no está al 100%, no va a participar, eso está claro. Y yo creo que cómo llegan los equipos de relativo, porque también es cierto que nosotros venimos en rodaje, en competencia, pero ellos vienen sin jugadores que arrastren fatiga o molestia. Así que creo que cualquiera de las dos circunstancias tiene ventaja y desventaja, así que nos enfocamos solamente en tratar de hacer un buen partido, de ser protagonista del juego, de salir a buscarlo como hacemos siempre y bueno, ojalá lo podamos hacer. En este momento vamos a jugar las tres competencias con el mejor equipo disponible para ese momento. Después el mejor equipo disponible tendrá que ver con la posibilidad de que estén todos los jugadores o no estén. Pero la intención nuestra es venir acá mañana, buscar el resultado, que no asegura nada, una victoria tampoco. Pero el equipo juega con esa intención, no conoce otro libreto, sale a buscar, intenta presionar en el campo contrario y eso es lo que vamos a hacer. Hemos visto sobre todo en los finales de competencia y dos partidos amistosos que ha jugado con Liverpool y con Racing de Montevideo. Un equipo que juega bien, que trata bien la pelota, que intenta jugar desde el fondo, que tiene intensidad de mitad de cancha hacia adelante, pero que propone un juego de posesión, de tenencia de la pelota, se hacen fuertes con eso y bueno, trataremos de contrarrestarlo sabiendo que enfrente tenemos un equipo que si está en esta instancia también debe haber hecho sus méritos como nosotros. Gracias.